Recuerdo todas esas veces que dijeron que renunciara Por ser soñador, de mí se burlaban Nadie sospechaba lo que el destino a mí me guardaba No creyeron en mí, y ahora quieren mi fama Ahora están atentos a todos mis movimientos A nadie yo le importaba cuando yo estaba haciendo el intento